¿Sensaciones de hoy después del empate? Muy buena, muy buena. Me ha gustado que hemos sido nosotros, con balón, que hemos intentado... Nosotros, nosotros, lo que le he dicho a ellos, la pizarra lo pusimos. Que si hoy íbamos a ganar siendo nosotros. No haciendo cambios ni cosas raras. Sensación que ha habido muchos minutos que hemos sido superiores. Que ellos han estado sufriendo mucho. Y sensación que la primera parte, después el gol de ellos. Y los últimos 10 minutos ha igualado el partido. Esa es la sensación después de haber partido. Y es difícil, porque al final hay mucha tensión. Y está pendiente mucho a otras cosas. Pero estoy muy orgulloso de mis jugadores. No era fácil. Al final juega contra el líder. Y ha habido antes el gol de ellos. Y la segunda parte. Que han estado entre las cuerdas. Y sensación de que no ha faltado ese segundo gol. Y sensación de que el último 10 minutos ha igualado. Y que también ha tenido su ocasión. Al final hemos dado en el palo. Dos faltas en el palo. Mucha llegada al área. Orgulloso. Porque hemos sido nosotros. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores. En la alineación. En los cambios. Es muy de por el partido. Del minuto uno. Y eso me llena de orgullo. Porque los jugadores es lo que querían. Ir a por el partido. Y intentar sacar los tres puntos. Que eran muy importantes para nosotros. Hablaba de los cambios. En Jerez sí que los ha hecho. Algunos por obligación. Y otros por decisión técnica. ¿Te has sorprendido el planteamiento? Yo no me quiero meter. Respeto mucho al club deportivo. Respeto mucho a Checa. No me he enfrentado muchas veces de jugadores. Y yo no me voy a meter en las decisiones del rival. Yo me meto en las mías. Nosotros hemos hecho el plan de partido que queríamos. Hemos hecho los cambios casi lo que hacemos normalmente. Podemos quitar a Ilia o a Pepe. Según el estado de cada uno. Hemos quitado un poquito antes por el golpe en la clavícula o arriba. Y encima no ha tenido suerte hoy. Y luego como te he dicho. Que lo orgulloso que estoy. Que hemos sido nosotros. Que hemos ido por el partido. Sin miedo. Sin nada. Y intentar hacerle un partido difícil al líder. Y creo que había momentos que lo han pasado muy mal. No recuerdo mucha llegada de ellos. Ni mucha posición de ellos. Y ya está. Son partidos especiales. Que es difícil. Estoy muy orgulloso que mi jugador ha sido valiente. Y hemos intentado jugar siempre por abajo. Hemos intentado tener dominio de balón. Y en cierto modo. En mucho tiempo lo hemos logrado. Pero bueno. La mala suerte también del gol de rebote. Cuando mejor estábamos. Toda esa media hora antes del gol de ellos. Y lástima que ese gol. No ha hecho unos ratos. Me teno en duda. Y la segunda ha empezado bien. Hemos empatado. Y al final, lógicamente. Al final tienen un plantillo. Por eso va en líder. Y creo que hoy. Seguramente ha sido el partido que más incómodo han estado yo en el campo. ¿Qué se dice el equipo también en el descanso? Quizás la primera parte había estado vosotros un poco mejor. Pero al final se ha ido ellos ganando 0-1. ¿Qué se le dice al equipo del descanso? Yo un poco mejor no estoy de acuerdo. Pero sí. Pues mira, iba a hablar. Pero es que yo la cara de ellos y los mensajes de ellos. Era de señores. Sabemos que esto nos vamos a llevar. Se han visto superior en el campo. Y ellos mismos han hablado. Yo he dicho lo que estéis diciendo vosotros. Muchas veces el entrenador no tenemos que molestar poco. Y el equipo ahora hay que molestarlo poco. Porque han cogido el camino. La gente se está volviendo muy fuerte mentalmente. Y el mensaje de ellos. Una mantra. Señores, sabemos que tal. Simplemente que entre el 2-1 hay que meter el 1-1. Es lo único que yo. Y que tengamos cabeza. Y que el partido es muy largo. Y nos ha dado un poquito de razón. Han metido el 1-1. Después hemos tenido. Ante el 1-1 hemos tenido ocasiones. La falta de carril otra vez al larguero. Y bueno. Y al final ya han tenido un par de contras con Almengó. Que lo han dejado ahí arriba. Y es rápido. Un chico rápido. Y nos ha metido un poquito más esa igualdad en esos últimos 10 minutos. Pero muy orgulloso. La verdad. Estoy muy orgulloso. Muy contento. Porque no es fácil el partido que han hecho. Y estoy seguro que. Bueno, estoy seguro. He visto partidos del club deportivo. Y además aquí en Chapín. Habrá sido el partido que me han sufrido. Seguro. Habéis sacado un punto al líder. Y ahora os metéis. ¿Queréis que podáis llegar a una pelea de 4 por ese primer puesto? Pues mira. Esta semana le he dicho a mi cuerpo técnico. Que ya simplemente la gente habla de ese tema. Ya para nosotros es impensable. Hace 2 o 3 meses que nos decían que no íbamos a entrar ni en play-offs. En Navidad. Que estuviésemos tranquilos. O sea, que pasase el año. Y bueno. El equipo ha mejorado. Hemos mejorado la plantilla en Navidad. La gente que sale del banquillo nos están dando. Los que están. La idea mía. La idea del cuerpo técnico. La han cogido mucho mejor. Y bueno. Vamos a partir de partidos. Es muy difícil. El Lucena y el club deportivo llevaban un ritmo muy bueno. Llevan toda la temporada ahí arriba. Y es muy difícil. Ahora es muy difícil cogerlo. Y ya está. Nosotros. Nuestro objetivo era el play-off. Y en eso estamos. Y partido a partido. Ahora ya descansar. Y a partir de mañana el miércoles. A pensar en el Ceuta B. Que ha ganado otra vez hoy. Que es un equipo muy difícil. Que es un campo muy difícil. Y quizá el equipo que más daño nos ha hecho. La segunda parte de aquí. Sufrimos muchísimo. Era nuestra época de que nos adelantamos los partidos. Nos fuimos al descanso. Que creo que ese partido nos había ido 3-4-0. Nos los metimos y sufrimos mucho. Que hagan uno a uno. Y al final está sufriendo. Y ya está. Esto es largo. Quedan 6 puntos si no me equivoco. 6 partidos. 18 puntos. Y a partir de ahí a descansar. Y orgulloso de verdad. Orgulloso porque los chicos. La gente. El Jerez. Se tiene que ser orgulloso de sus jugadores. Porque lo han dejado todo en el campo. ¿Se ha adaptado quizá mejor tu equipo al ambiente? No sé cómo habéis vivido también. 10.500 personas. Sí. Como te he dicho que es un poco mejor. Yo creo que hemos adaptado mejor a las circunstancias. Mi equipo es joven. Tiene sus cosas malas. Sus cosas buenas. Y una cosa buena de esa juventud. Es que le gusta el ambiente. Le gusta un poco el zarceo. Le gusta un poquillo. Es su forma de ser. Los ver día a día. Y los ver después cuando andamos a campo. Que son más fríos. Que menos tal. Ellos van más apagados. Por eso en Gerena. Damos el paso adelante. De poner el autobús. Porque sé que este equipo necesita. Y creo que el Armado está muy bien. Hay un momento que hemos tenido mucha posición. Que hemos tenido situaciones. Ocasiones. La falta de carry. Las dos faltas de carry. Pero es fútbol. Al final te iguala. Al final. Si tú no te adelantas. Y si tú no marcas un segundo gol. Los partidos se igualan. Pero con cualquiera. En realidad el Coria. Baga un 3-0. Te mete un 3-2. Y pasa sufrimiento. Esto es fútbol. Pero lo que es el grosor del partido. Estoy muy orgulloso y muy contento. Porque hemos sido nosotros. Al final hemos sido nosotros. No hemos querido cambiar nada. No hemos cambiado ni la alineación. No hemos cambiado la forma de jugar. Hemos intentado salir siempre por abajo. Parejo con Martínez. Con nuestras armas. Y creo que en ese aspecto. Estoy muy orgulloso. Sí que es verdad. Que después del gol de ellos. Y los últimos 10 minutos. Hemos. Habido más igualdad. Y también he tenido. Alguna situación de. De las carreras de. De Amengol. Amengol. ¿No?